Estamos en otro de estos pueblos mágicos del Ecuador Hoy un bicho Para conocer a quizás uno de los más grandes guitarristas que ha tenido este país ¡Di Guerra! ¡Maestro Di Guerra! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos Esta es mi casa y pues aquí tengo el estudio Toca pasar por la sala, por mi cuarto, pero bueno Ahí está la familia Mis hermanos, cuando tenía unos 17 años se ha tocado guitarra clásica Oh, está bueno Aquí está el abuelito Bueno, no es la verdad, pero sí ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra? Mi hermano mayor, Fausto Y él mismo me incentivó para que luego estudie Empezó rasgando una guitarra de palo Daba serenos, tocaba con sus hermanos y primos en una banda Pero sus papás querían que tuviera una carrera, entre comillas, normal Sus inicios obviamente mi mamá no quería que yo sea músico, ¿no? Porque decía, no, que de la música no vas a vivir El estigma que hay, ¿no? Exacto Ya hoy por hoy mi mamá disfruta mucho mis conciertos Ella, un tiempo toqué con Saúl Braño Él era vocalista de Zairo Entonces mi mamá era fan de Zairo Cuando ya vio que llegué a tocar con el vocalista que era de Zairo Como que dijo, bueno, o sea, sí tiene un buen futuro en la música Lesar de Noir yo toqué Hard Rock en español Tocamos con la Sinfónica Tocaste también con la Marisela, dices, ¿no? Ah, sí No quiero esta vida, no sé Qué interesante, la voz que era el metalero y todo Y estaba haciendo baladas, loco Sí, sí, sí Fue un reto bien grande porque en cuatro días me aprendí como 25 canciones ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tremendo! Y la otra banda que tengo se llama Viuda Negra Un dato curioso es que yo era fan de Viuda Me llamaron a decir, ahí el chance de estar en la banda, pues fue algo bien grande Ser músico no es sencillo Ser bueno, mucho más difícil Ser el mejor no es para cualquiera Este es mi cuarto donde paso ensayando también bastante tiempo Tengo un montón de guitarras, que es una de las cosas que más me apasiona Creo que alrededor de 18 guitarras Todo el tiempo me estoy comprando guitarras Entonces es como que ya digo, no, ya he gastado mucho Ya esta es la última, ya no más Pasa unos seis meses y ya me brilla el ojo por otra Entonces sí Ahí está parte de tu historia, parte de tus raíces ¡Qué humede, inquisito! ¡Mirá, el Slash! Guitar Cuesta, mirá Guitar fue mi profe cuando más o menos tenía unos 18 años Pero siempre fui un gran amigo Entonces él tenía esta guitarra de acá Y le compré al Guitar Entonces esta guitarra es de Guitar O sea, fue de Guitar Cuesta Y sale en la foto, en la portada del disco Del segundo disco que se llama Dream Machine Y fue súper chévere porque en el 2015 con la Chard de Noir Abrimos Slash Y yo le pude conocer a Slash Al de Guns N' Roses, ¿no? Sí, y claro, me acerqué y le dije que quiero que me firme Y me la firmó Allí mismo nos hizo un pequeño memorial al gran Guitar Cuesta Y con la misma energía Diego llegó al Ecuador al NAM Show El NAM Show es una convención súper grande En la que va toda la industria de la música Productores, músicos, distribuidores Dueños de marcas, luthiers Llegué a poner el nombre de Ecuador ahí Pero cuando toqué esto La música nacional Entonces me preguntaban Qué increíble lo que tocaste ¿De dónde es? Entonces yo les explicaba Mira, esto es de Ecuador Esto se llama Albaso Esto se llama San Juanito Esto es un danzante Y me decían Guau, man Me gusta No he oído nunca la música de tu país Pero me gusta eso Ajá También conocer a gente tan importante Gente que les tengo pegados aquí en los posters De pronto conocerles de personas otra cosa No viste a hacer ni hueso, claro Pude conversar con Andy Timmons Con Philex, el guitarrista de Bon Jovi Con músicos O sea, con la terminata de los guitarristas mundiales Sí, sí, sí Mira, ahí tiene la monstra ¡Qué tremenda guitarra! ¡Mirad! La marca se llama FM Guitars Es una marca erradicada en Los Ángeles Que tiene dos mástiles Dos mástiles significa que tiene dos mangos O sea, es como que tuviera otro brazo Que el placo va a tocar eso, che Esta tiene 16 cuerdas Y todas las 16 tocas de puro amague No, sí, sí, todas En el mástil de abajo son 8 cuerdas Y en el mástil arriba 8 La guitarra normal tiene solo 6 y 1 de estos mástiles Claro ¿Y para qué le ponen más cuerdas? Cuando aumenta la séptima es una cuerda más grave Es como para tocar metal un poco más moderno, más pesado O sea, para tocar con los dos mástiles Es un tema un poco más complicado Porque ya es un poquito combinando las dos manos Esta mano toca el mástil de abajo Y esta mano toca el mástil de arriba Qué tremendo artista que ustedes tienen aquí en su casa Todos los días Ustedes le escuchan ensayar Claro, él solito está ensayando a cada momento que él quiere ¿Y usted si se baila uno de San Juanito cuando él toca también? Claro, también Claro, claro Cuando le cantó las de Zairo, ahí le dejó que sea guitarrista Ay, yo corría cuando ensayaron Mi destino es como el viento y no sé qué pasará ¿Qué siente usted cuando ve a este tremendo guitarrista que ya se ha ido hasta el extranjero a mostrar el arte? De un principio no me gustaba porque él era un buen estudiante y yo quería que sea un arquitecto, un ingeniero Pero él quiso ser músico y ahora ya toca Poyale y toca Me Gusta ¿Y usted si toca la guitarra también? No, yo si no Solo toca el timbre, hermano Ahora Digerra lanza su propuesto original Se llama Visions Hice un arreglo de la vasija de barro es combinando estos sonidos metal un poco así fuertes Manteniendo la esencia de la música nacional, manteniendo la esencia de Yarabí, el ritmo del danzante ¿Seguro que tiene solo cinco dedos usted, maestro? No, por ahí tiene alguno, no sé Mucho tiempo también fui profe, trabajé en un par de colegios dando clases Y es chévere porque a veces me los encuentro en escenario Oh, ya, como el colegas Ajá, y es como que qué más, qué chévere, sí Yo era profesor estricto y era buena gente Sí, sí soy bastante exigente Disciplina vence talento Hoy, él también tiene su propia academia musical Y pues nada, para la gente joven que quiera aprender un instrumento, pues todo se puede Con disciplina puedes llegar a donde tú te lo propongas Diego Guerra, bandera de Ecuador